Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sé que sabrá de mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé En el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima hay El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera Lágrima clara de primavera Gracias.